¡Hola, compu! ¡Ya llegué! Bienvenido a casa, señor. Iniciando música de la Baticueva. ¿Pasó algo emocionante hoy? Volví a salvar a la ciudad. Fue increíble. En fin, debería comer algo. Alfred le dejó la langosta en el refrigerador. Es mi preferida. Me muero por comerla. Veinte minutos, ¿no? Estúpido. Me merezco esto hoy. Hoy me lo merezco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!